¿Qué es el gran bosque del sur de Madrid? Bosque Sur es el gran bosque del sur de Madrid. Aprovechamos la restauración del Arroyo Culebro, que une Fuenlabrada, Leganés, Pinto y Getafe, para hacer un gran parque forestal para todos los madrileños. La idea es que las 561 hectáreas que rodean ese arroyo se conviertan en un gran bosque, donde los madrileños de esos municipios y de otros cercanos puedan ir a pasear, a hacer deporte o simplemente a pasar un día de campo. Este año hemos ido finalizando Bosque Sur haciendo 9,5 kilómetros de bicisenda. Es una bicisenda que empieza en Leganés y acaba ya muy cerca de Pinto. La bicisenda consiste en uno de los viales señalizados con zonas estanciales para parada, para descanso y con zonas deportivas. Se han creado cuatro zonas deportivas donde los ciclistas pueden dejar esa actividad para hacer baloncesto o para hacer carrera o algunos aparatos de gimnasia. Y todo eso dentro de Bosque Sur. Toda la restauración de Bosque Sur se hizo pensando en especies autóctonas, para que se adaptaran bien al terreno. Pusimos quejigos, pusimos encinas, también hemos puesto algunas especies en las zonas de los cauces de ríos, como son los álamos o son los taráis. En definitiva, se trata de adaptar el ecosistema, la zona natural que les propia allí, pues la vegetación que les más propia.